Música Hola chicas y chicos ¿Por qué estoy mirando para allá? O sea, tengo que mirar aquí Bienvenidas a un nuevo video En esta ocasión os traigo un ticket ready with me Porque voy a salir ahora mismo Y me apetecía grabar el maquillaje que me iba a hacer Porque lo tenía en mente Y me apetecía grabarlo Así que lo grabé Y pues Creo que no tengo mucho más que decir Ah, sí, una cosa No sé si os gusta más este sitio Donde estoy grabando ahora Tengo un fondo diferente Diferente, diferente Y Más iluminación Creo que tengo demasiada iluminación incluso O sea, me parece que es mucha Pero no sé Ustedes me van diciendo ¿Sigo grabando en el baño? ¿O grabo en la otra habitación? ¿Que se había una cama al fondo? No sé si os acordáis un video Que tenía una cama al fondo ¿O este que tengo un armario y una puerta? Ustedes me comentan en los comentarios Me comentan en los comentarios Obviamente Y me dicen eso El problema de grabar aquí Es que detrás tengo un espejo Y me puedo ver Entonces estoy mirando al espejo En vez de a la cámara Y antes miraba incluso más a la cámara Pero bueno Eso Espero que os guste el outfit El maquillaje Es súper rápido Súper sencillo Porque ¿Sí? Porque me tengo que ir ya Y ¿Qué más? Así quiero ir cómoda Porque voy a caminar bastante Voy a ir a ver a los Reyes Magos Con mi hermana Y con unas amigas Así que Eso Que Tengo que estar cómoda Decirle Por favor Mira a la cámara No al espejo ¿Y qué más? Así no olvidéis darle a like Suscribiros Comentar Y ya está Así que Ah por cierto Que se me olvida Feliz año nuevo Sí Estamos en 2014 Dios mío Me voy a pegar un tiro De sí Mira a la cámara Y eso Que feliz año nuevo Espero que En este año nuevo Todos vuestras propósitos De año nuevo Se os cumpla O sea Cumplir lo que os proponéis Porque tenéis que cumplirlo Y en 2013 Fue la primera vez Que me puse unas cuantas Cosas que tenía que cumplir Durante el año Y lo cumplí Lo cumplí todo Fue increíble O sea Y bueno Desde el principio del año De 2013 Decía que 2013 iba a ser mi año Y lo fue Me encantó Y para que comprobéis Que los cumplí todo Cumplí también Lo de empezar a hacer vídeos Aunque fuera en diciembre Al final de año Pero lo cumplí Hay que cumplir las cosas Y ya está Ya no vemos Y nada Espero que os guste Así que Dentro vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!